Conforme el programa de este Congreso, iniciamos entonces con las exposiciones magistrales de esta mañana. Se trata de nuestros expositores internacionales. Me permito presentar la conferencia Desafío del Derecho Administrativo como instrumento para la satisfacción de los servicios de los ciudadanos frente a las nuevas tecnologías, por parte de David Ordóñez Solís. Don David es magistrado de Contencioso Administrativo y miembro del Team Europe de la Comisión Europea. Es máster en leyes por la Universidad Libre de Bruselas. Tiene un doctorado en Derecho y es licenciado especial en Derecho Europeo por la Universidad de Bruselas. Ha pronunciado conferencias e impartido cursos en países de Europa, América y África y ha escrito más de 15 libros y numerosos artículos. Dejo en el uso de la palabra a Don David. Buenos días, señora Contralora de la República, señora Subcontralora de la República, gerentes del área jurídica, doctor Luis Diego Ramírez, gerentes también del área jurídica Iván Quesada, Hansel Arias y todo el equipo de la Contralería. Muchísimas gracias por la invitación. Compañeros, juristas, auditores, quiero compartir con ustedes mi preocupación como juez español, como juez en definitiva y como jurista, algo que podría ser el lema de una profesión parecida, que sería el siguiente, El precio de la libertad es la vigilancia eterna. Me han asignado un título muy difícil y me he puesto nervioso después de oír a los jerarcas de la República por su conocimiento y yo creo por su sabiduría al enfocar las cuestiones prácticas. Y después de ver el título que realmente me asignaban, yo he decidido reducirlo a tres cuestiones. Nuevas tecnologías, Hacienda Pública y datos personales. Las nuevas tecnologías representan una oportunidad por la rapidez, la trazabilidad, su uso generalizado, la interconexión, pero desde el punto de vista del ejercicio del poder representan también unos desafíos. Les hago la propuesta de que piensen en cualquier país, en el suyo o en el mío y díganme qué departamento del gobierno está más informatizado, el de interior, el de la policía o el de la Hacienda Pública. Con la respuesta de uno u otro revela el tipo de país y de la sociedad que se pretende. En la dictadura, en la Stasi de la República Democrática Alemana, sin duda, las nuevas tecnologías de la información las hubiese utilizado fundamentalmente la policía secreta. Sin embargo, en las democracias más avanzadas, como yo creo que es este país y lo ha revelado por sus jerarcas, sus dirigentes, y yo creo que también otro país como España y en la Unión Europea, creo que las tecnologías se están utilizando fundamentalmente no por la policía, que también, sino también por la Hacienda Pública. ¿Qué piensan ustedes de los datos en manos públicas? ¿En la policía? ¿En la Hacienda? ¿En la sanidad? ¿En la estadística? En principio, nada que temer, o sí mucho que temer, según el tipo de sociedad. ¿Qué piensan ustedes de nuestros datos en manos privadas? En Facebook, Visa, Amazon, etc. ¿O qué piensan ustedes, como ha ocurrido, por ejemplo, en España este año, con los datos en manos de los partidos políticos? Por ejemplo, todos nuestros datos sin ningún tipo de control. La Hacienda Pública, como es obvio, necesita conocer determinados datos personales y para ello lo necesita el legislador, lo necesita para recaudar los impuestos, se necesita para luchar, como es obvio, contra la evasión fiscal. Les pondré un ejemplo. El difícil control, como saben ustedes, de los ingresos de los profesionales liberales es un hándicap para la Hacienda Pública. En España, abogados y procuradores que litigan ante nuestros tribunales, colaboradores necesarios, operadores jurídicos de nuestros tribunales, plantean serios interrogantes desde el punto de vista de la recaudación. Parece claro. Recibo yo el año pasado, en mayo de 2018, un requerimiento de la agencia tributaria pidiendo a mi tribunal que aportemos todos los datos de 2014 a 2016 de las intervenciones de los abogados y los procuradores en ese tribunal. La identificación fiscal, la colegiación, el procedimiento y el importe de litigio, sin más datos. Además, este requerimiento venía acompañado de un informe del Poder Judicial de España en que se mostraba favorable para la entrega de toda la información judicial, salvo, como parecía obvio, que se identificasen a los clientes. Cuando llegó, en los compañeros, recibimos este requerimiento extraño, además que se haga un requerimiento de la administración a un tribunal, y en principio, bueno, parece razonable un colectivo tan particular, parece que está justificado que la hacienda pública se ocupe de esas cuestiones, y, por tanto, David, como ponente, prepara algo. Digo, bueno, pero ¿y esto cómo lo veis? Bueno, yo creo que he justificado, yo me puse a estudiarlo, y justo ese mes entraba en vigor el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el 25 de mayo de 2018. Y después de leerlo, me encuentro con que la solicitud es de todos los abogados que hayan pasado por el tribunal, de un periodo temporal de tres años. Con un procedimiento me decía, si es muy sencillo, señoría, lo que necesitamos es simplemente usted que diga que sí, porque ya tenemos un sistema de volcado que nuestros técnicos, tanto en la Administración de Justicia como en la Administración Tributaria, lo arreglan en dos minutos y es una interconexión. Y eso, después de leer el Reglamento de Protección de Datos, es lo que más me preocupaba y lo que al final a nuestro tribunal le preocupó. Decisión judicial, denegado. Poco después, afortunadamente, el Tribunal Supremo Español decidió el 13 de noviembre de 2018 que aquel informe que se aportaba del Consejo General del Poder Judicial en que se rogaba a los jueces que facilitásemos los datos de justicia a la agencia tributaria no era conforme a derecho. Y no lo era, no porque no estuviese justificado, sino porque los requerimientos de información exigen que concurran individualmente en los seleccionados signos de riqueza que no resulten acordes con sus declaraciones de renta o patrimonio preexistentes mediante el uso combinado de múltiples informaciones que tiene la Administración Tributaria. Es decir, que haya control, sí, que haya control individual, también, que haya requerimiento de determinados abogados y determinados procuradores, también, pero de todos y toda la información, eso no. Y anuló, confirmando de alguna manera aquella denegación que habíamos hecho otros tribunales. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es hablarles de la nueva Regulación Europea de Protección de Datos, ese reglamento que yo ya empecé a utilizar y que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, y una ley española de 6 de diciembre de 2018, del año pasado. Va a ser muy sencillo lo que les voy a comentar. Voy a hablar del reglamento europeo y la ley española en el ámbito tributario, de dos aspectos administrativos también muy sencillos y, por último, voy a terminar con un elenco de casos de la jurisprudencia de tribunales europeos y españoles sobre estos temas que nos ilustren cuál es la situación actual. Por lo que se refiere a la primera parte, la reacción a las nuevas tecnologías por parte del derecho ha sido la consagración de un nuevo derecho fundamental, que es el derecho a la protección de datos personales. Y el primer texto en Europa, en la Unión Europea, ha sido un nuevo artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, adoptada en el año 2000 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Y ese nuevo artículo 8 habla en tres enunciados muy sencillos, dice que toda persona tiene derecho a la protección de los datos personales, en segundo lugar habla de cómo debe ser este tratamiento, tratamiento leal, para fines concretos, con el consentimiento. Nosotros somos los dueños de nuestros datos y para tratamientos o con otros fundamentos legítimos previstos por la ley. Tiene que haber, hay un derecho de acceso y de rectificación. Y, por último, establece en el tercer apartado una autoridad independiente de control en cada uno de los Estados miembros. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea ha aprobado o aprobó en el año 2016 el Reglamento General de Protección de Datos con carácter general para todo tipo de ámbitos, incluido el tributario. Y en el ámbito penal aprobó una directiva de protección de datos en el ámbito penal cuyo plazo de transposición terminó el 6 de mayo de 2018. España con un poquito de retraso hasta diciembre de 2018 no se puso, digamos, no adoptó la legislación apropiada y aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales. ¿Cuál es la relación de la protección de datos y la hacienda pública? El derecho a la protección de datos no es un derecho, es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y debe mantener, es la clave de toda la jurisprudencia europea, un equilibrio con otros derechos fundamentales con arreglo al principio de proporcionalidad. Ese principio de proporcionalidad que les comentaba yo que sí me sirvió o sirvió a mi tribunal para denegar el requerimiento de hacienda. Todos, tanto tiempo, de tantos datos, está justificado, pero no es proporcionado. Y en el reglamento se señala que caben limitaciones en determinados ámbitos y se refiere expresamente a tres excepciones en materia tributaria. La posibilidad de crear perfiles, la posibilidad de comunicar datos y la transferencia de datos entre distintas administraciones. Las limitaciones que establece la legislación europea, el reglamento y la directiva aplicable en este momento a 28 estados de la Unión, incluido el Reino Unido, a ver qué pasa con el Brexit, y a más de 500 millones de ciudadanos, tiene que ser limitaciones por interés público general de la Unión Europea o de cada Estado miembro, lo cual estaría en el ámbito fiscal justificado, o en el ámbito de la sanidad, o en el ámbito de la seguridad, o en el ámbito presupuestario. Aquí caben, sin duda, limitaciones, pero debe haber garantías. Y esas garantías tienen que ser en cada ámbito, sea el fiscal, presupuestario, sanitario, de seguridad, tiene que haber una determinación de la finalidad y categorías del tratamiento, deben determinarse las categorías de datos que se van a utilizar, el alcance de las limitaciones, las garantías, los plazos, los riesgos, el derecho de información. Por ejemplo, en España, el Tribunal Constitucional, en menos de un mes, anuló una reforma de la Ley General Electoral, porque permitía a los partidos políticos utilizar datos de los electores. porque la razón que dio es cabe y está justificado que los partidos puedan utilizar datos. El problema es que tiene que haber unas garantías y al no haber esas garantías, esa regulación legal es contraria a la Constitución, contraria al derecho a la protección de datos. Por lo que se refiere a la elaboración de perfiles, significa la utilización de datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física. Por ejemplo, a mi tribunal suele llegar habitualmente solicitudes de autorización de entrada en domicilio para confines fiscales, para ver, por ejemplo, generalmente el uso de doble contabilidad y entonces quiere entrar si hay resistencia de la empresa o hay resistencia de la persona, del profesional, generalmente son profesionales para que se pueda investigar en los ordenadores. Y entonces, en este sistema, perdón, en esas peticiones lo que viene es un perfil de defraudador. En el ámbito, por ejemplo, de la venta de carne o de la venta de frutas, etc., pues el perfil es este y resulta que aquí aquel que individualmente para el que solicitamos la autorización de entrada al tribunal resulta que tiene unos ingresos o muy bajos o absolutamente desproporcionados y queremos comprobarlo. Lo mismo la comunicación de datos. No existe restricciones que sí tienen las empresas y así dice el reglamento europeo, dice las autoridades públicas, no son destinatarias de datos personales si son necesarios para llevar a cabo una investigación de interés general. O lo mismo, la transferencia de datos que estarían justificados en el ámbito fiscal siempre y cuando haya una regulación expresa. De hecho, hay una regulación especial en la Unión Europea para este intercambio de datos que de alguna manera legitima la actuación de la Hacienda Pública y la utilización de nuestros datos personales. La Ley Orgánica de la Protección de Datos de España que entró en vigor el 6 de diciembre de 2018 prorroga la vigencia de las excepciones y limitaciones en materia de protección de datos pero debo confesarles que no han adoptado una legislación muy específica en esta materia. Por tanto, hay que ir a legislación del 2003 que 16 años en el ámbito tecnológico para retomar la terminología que utilizaba la Contralora del vertiginoso progreso de las tecnologías es la antigüedad es la edad media hace 16 años no tiene nada que ver aquella situación con la actual. En cualquier caso en España esta Ley General Tributaria habla de la obligación de informar de las autoridades sometidas al deber de informar incluidos los tribunales el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria y las posibilidades de publicar listas de deudores tributarios etcétera con una serie de garantías precisamente para respetar proporcionadamente ese derecho fundamental a la protección de datos. Este es por lo que se refiere a un esbozo de lo que significa la legislación europea que se aplica en toda la Unión Europea y por ejemplo además en España con la legislación española. Pasamos a la segunda parte muy sencilla pero creo que es importante es la necesidad de colaboración entre administraciones en materia tributaria y la trascendencia que tiene en la protección de datos. Aquí la legislación europea ha introducido unas modificaciones espectaculares por una parte ha introducido una figura que es importantísima sobre todo para los organismos públicos que es la figura del delegado de la protección de datos y se ha establecido también una colaboración entre las distintas agencias tributarias y los organismos independientes del control de datos en España por ejemplo la agencia española de protección de datos. Por lo que se refiere a la primera figura a la del delegado de protección de datos es una apuesta nueva en la Unión Europea todas las autoridades y organismos públicos tienen que nombrar un delegado de protección de datos y por ejemplo en la agencia tributaria se ha nombrado al delegado de protección de datos que es el secretario de la comisión de seguridad y control de informática tributaria. Yo creo que lo han hecho y en la página web de la agencia tributaria española hay referencia a esta nueva figura pero que no están convencidos de la importancia que tiene y tiene una gran importancia porque va a actuar dentro de la administración con un mecanismo independiente suele ser generalmente una persona física podría ser también jurídica pero en este caso sería física que cualquier queja del ciudadano tendría que ir siempre primero al delegado de la protección de datos y esto se está planteando también en los distintos niveles de las administraciones en España que probablemente sepan que hay un nivel central agencia tributaria un nivel regional que serían las distintas comunidades autónomas en España 17 y el nivel local que aquí coincidiría con el de ustedes de pequeños entes locales en España hay más de 8.000 entes locales creando gran problema sobre todo para cómo organizarse en el caso de los pequeñísimos entes locales que no tienen posibilidad de afrontar estas obligaciones que crea la nueva ley de protección de datos en segundo lugar existe la cuestión de la colaboración entre agencias la agencia de protección de datos y la agencia tributaria se establece un deber de colaboración de otras administraciones por ejemplo en España con la agencia española de protección de datos y plantea los problemas todo lo que salga de la agencia de protección de datos perdón de la agencia tributaria debería ser digamos comprobado y analizado de acuerdo con la perspectiva de la protección de datos por la agencia de protección de datos creándose a veces verdaderos conflictos como por ejemplo en Italia en relación con la factura electrónica hay una propuesta de la equivalente a la agencia tributaria italiana pues los datos que deben suministrarse en la facturación electrónica deben ser estos estos y dice la agencia italiana de protección de datos oiga que hay datos que usted está pidiendo más de la cuenta esto por tanto un desafío al que quería referirme desde el punto de vista administrativo y por último la tercera parte que probablemente sea ver algunos casos que se han planteado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo y ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en España sobre todo en el ámbito contencioso administrativo vamos a ir con Estrasburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado en 1950 hace una eternidad desde el punto de vista tecnológico establece consagra el derecho a la vida privada y a partir de ese derecho a la vida privada y familiar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado de una manera yo creo que sabia una serie de una jurisprudencia muy interesante que les voy a comentar algunos casos para que vean la trascendencia que tiene desde el punto de vista tributario ejemplo de la sentencia de 2016 KS y MJ contra Alemania caso que se pueden imaginar en 2006 la policía secreta alemana país democrático donde los haya desde luego Adaliz en la defensa de los derechos fundamentales compra compra la policía secreta alemana compra datos contenidos en un soporte digital de 800 contribuyentes de la banca de Liechtenstein un pequeño principado que hay incrustado ahí en el centro de Europa y lengua germana y donde van a parar muchos ahorros de contribuyentes alemanes que no quieren contribuir en la República Federal de Alemania la policía se utiliza para muchas cosas y entre otras para que la gente no defraude con esos datos la agencia tributaria alemana pide la entrada en el domicilio de estos contribuyentes de KS y MJ y se la conceden hay un registro en el domicilio y efectivamente comprueban que hay una defraudación de fondos cuyo origen venía de esa información que había comprado los servicios secretos problema cuando llega ante los tribunales hay una jurisprudencia alemana que solo está prohibida utilizar pruebas obtenidas con violación grave deliberada y arbitraria de las garantías constitucionales los datos que inicialmente la policía secreta le pasa a la agencia tributaria alemana determinan la nulidad de todas las actuaciones la respuesta es ante el tribunal de justicia que son datos comprobados por los servicios secretos alemanes se refieren a situaciones financieras que aquellos ciudadanos estaban obligados a facilitar a las autoridades tributarias alemanas y por tanto considera primero los tribunales alemanes y luego el tribunal europeo de derechos humanos que no ha habido violación del artículo 8 del convenio europeo de derechos humanos de protección a la vida privada y familia hay una sentencia del tribunal europeo de derechos humanos que se plantea en el caso de Satakunen contra Finlandia del año 2017 en Finlandia hay una legislación en virtud de la cual se obliga la publicación de todos los datos fiscales de 1,2 millones de contribuyentes Finlandia es un país maravilloso como el de ustedes lo único aquí hay mucho frío pero lo demás se parece a ustedes muy adelantado muy democrático el problema que se planteaba aquí era la utilización de estos datos por empresas periodísticas con el fin de procesarlos digitalizarlos etcétera y enviar a todos los suscriptores por SMS todos los datos incluso del vecino es decir si lo pide el problema no era que se publicasen los datos que estaban publicados y así era legislativamente sino si estaba justificada restricciones a este tratamiento informático y esta difusión a través de SMS por empresas periodísticas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examina que podría estar justificado por ejemplo por el interés periodístico saber lo que gana el presidente de la república los jerarcas pero de todos de todos los ciudadanos y enviarlo a aquel que lo pida sin más con la decimitación eso que está prohibido en Finlandia es conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos pasamos a otro tribunal el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está en Luxemburgo y me voy a referir a tres o cuatro sentencias la sentencia de la radiotelevisión austriaca el problema sería algo así como un intento de controlar la actuación de un ente público por parte del Tribunal de Cuentas austriaco y se planteaba el problema de si la legislación austriaca de publicar datos personales de los empleados públicos en este caso de personas que salían las presentadoras de los informativos de la televisión era conforme o no a la directiva y luego es el examen que hace el Tribunal de Justicia que son datos personales que merecen protección y que debe hacerse un balance un balance equitativo entre el derecho a la transparencia a la información pública etcétera y el derecho a los datos personales de ese presentador o esa presentadora informativa hay una sentencia de 2009 riqueboer los datos del padrón municipal que deben conservarse durante cuatro años pero la información al ciudadano de los datos que tiene el padrón solamente se hace durante un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que esto sería contrario al derecho de la Unión Europea porque no hay razón legítima para que no se deniegue el acceso a este tipo de datos personales hay otra sentencia se planteaba el problema la sentencia Volker y Marcus Shecke de 2010 en relación con la publicidad de subvenciones recibidas de fondos europeos y aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea distingue claramente en si el beneficiario es una empresa jurídica no habría ningún problema desde el punto de vista de datos personales de dar a conocer de publicar todos esos datos pero si fuese una persona física sí sería digamos tendría ese derecho a la intimidad de sus datos personales hay otra sentencia la Giske Bank de 2013 en el Tribunal de Justicia rechaza la existencia de un derecho a la protección de datos personales cuando se invoca para digamos denegar información a autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales aquí se trataba de un banco danés ubicado domiciliado en Gibraltar pero que tenía negocios en la Costa del Sol que es al sur de España y que se oponía a la imposición de una multa por no facilitar datos a la hacienda española y el Tribunal de Justicia dice el derecho a la protección de datos no puede servir para justificar la denegación de datos relativos a las blanqueo de capitales hay ya una sentencia la sentencia Puskar de 2017 sobre el listado que tiene una administración tributaria en Eslovaquia de mil testaferros respecto de tres mil personas jurídicas y se plantea el problema de si está justificado y hay un interés público de este tipo de listas si es idóneo y necesario y si es lícito si se cumplen esos tres requisitos estos listados serían conformes con el derecho de la Unión Europea en el caso de la jurisprudencia española sometida a las directrices de la jurisprudencia europea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se planteó algún problema en un caso que es muy parecido al alemán que es el de la lista Falciani o Falciani es el uso por las autoridades españoles de una lista facilitada por un empleado de banca desleal en Suiza que contenía los datos de ciudadanos residentes en España y que dieron pistas a las autoridades españoles para investigar y comprobar que efectivamente no estaban declarando todos sus ingresos en España al final llega por vía penal en instancia se le impone le impone el tribunal una sanción penal de prisión de seis años a un ciudadano llega el asunto en casación y el tribunal supremo una sentencia muy muy interesante lo rechaza y luego llega en amparo al tribunal constitucional y se plantea el problema de la legitimidad de este tipo de listas y aquí en el tribunal constitucional se plantean las siguientes cuestiones primero la violación cometida por el empleado desleal con su banco no impide dice el tribunal constitucional español una colaboración posterior entre autoridades de Francia y de España es decir este empleado Falciani trabaja en la banca suiza filtra el listado a través de un registro informático a las autoridades francesas y estas son las que se lo pasan a través del mecanismo de cooperación en el dentro de la Unión Europea a las autoridades tributarias españolas no había ninguna duda de que los datos por ejemplo del que había sido condenado a los seis años de prisión incluían nombre de la persona cuenta corriente en el banco suizo y cantidades y esto es lo que sirve para las autoridades españolas para llevar a este ciudadano ante los tribunales penales españoles y obtener la condena ante en casación y en amparo ante el tribunal constitucional se intenta utilizar el derecho a la protección de datos para anular esa condena y utiliza una expresión que a mí me parece interesante porque analiza cuáles son los datos que están en esa lista falciani y los datos insisto nombre cuenta y cantidades y dice una expresión un poco fuerte pero recuérdenla si alguna vez tienen un caso de estos son aspectos periféricos de la intimidad no afectan a lo que hacía este señor con quién salía qué relaciones sexuales tenía qué religión tenía son aspectos periféricos de la intimidad económica y en tercer lugar dice que además como esto es un problema que se cometió en Suiza etcétera y los temaneros suizos dijeron que efectivamente era ilegítimo la utilización de esos datos por Herbé Falciani al llegar a Francia como y fuera y estar fuera de España como estar fuera de la territorio español no habría mayor en cualquier caso el Tribunal Constitucional deniega el amparo y legítima la utilización de estas listas falsas por último hay una sentencia del Tribunal Supremo Español que habla del año pasado perdón de julio del mes pasado de 8 de julio de 2019 que dice que la publicidad de datos de arrendatarios en un procedimiento de enajenación de viviendas de titularidad pública es contrario al derecho de la intimidad por lo mismo porque podría estar legitimado pero no es proporcionado y ya si me permiten para concluir de todo este repaso que hemos visto de la legislación europea y española de los nuevos mecanismos en el ámbito administrativo y de la jurisprudencia elaborado en Estrasburgo en Luxemburgo y en Madrid yo creo que como pedía me pedía aquí el equipo jurídico de la Contraloría tenemos una oportunidad y una amenaza de los datos en manos de las autoridades públicas la nueva regulación europea y las limitaciones en materia tributaria siempre que se cumplan determinadas garantías y siempre que esté presente y se aplique ese principio de proporcionalidad les puedo decir que el reglamento general de protección de datos que entró en vigor el 25 de mayo del año 2018 es uno de los grandes textos legislativos que hay ahora en vigor en esta materia en todo el mundo y consagra una serie de principios que es conveniente tener en cuenta hay una responsabilidad proactiva de aquellos que utilizan los datos incluidas las administraciones públicas hay una nueva figura del delegado de la protección de datos y hay una necesaria colaboración de agencias tributarias con las agencias de protección de datos en todo caso debe recordarse a estas agencias como ocurre lo que yo llamo la talibanización del derecho en medio ambiente en datos se crean agencias o la propia contraloría y a veces parece que el mundo solo gira alrededor de ello piensen ustedes el trazado de una autopista entre San José y Limón encuentran una ranita cuando están haciendo y hay que pararlo todo ya no se puede hacer porque la conservación de la ranita hay que tener cuidado a lo mejor merece la pena paralizar todo o no o los datos y hay que examinarlo y siempre es un poco la función judicial de sopesar de establecer un balance un equilibrio entre los distintos derechos en juego y hay una jurisprudencia europea que advierte sobre los riesgos en caso de intercambio masivo de datos y la necesidad de aplicar la proporcionalidad en definitiva como hemos visto en la lista Puskar o en la lista Falciani hay que tener en cuenta que cuáles son los datos si nos encontramos con que son datos periféricos de la intimidad económica pues adelante estaría legitimado la actuación de la administración tributaria y sería proporcionado en todo caso quiero recordarles ya no como juez sino como ciudadano estamos obligados a contribuir para mantener nuestra sociedad nuestra democracia pero también tenemos derecho a que nos dejen en paz para lo demás muchas gracias aplausos 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 aplausos